E.B. Asociados es nuestro socio del día. Su fundador, Stalin Villarroel, cuenta que le dio vida en el 2008 una vez que decidió trabajar de forma independiente. E.B. Asociados nace en el año 2008, a partir de que yo decido trabajar de forma independiente. Y me uno a varios profesionales donde empezamos a intercambiar experiencias, empezamos a intercambiar conocimientos y ponemos al servicio de las empresas capacitación en desarrollo humano y desarrollo organizacional. E.B. Asociados se enfoca al desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo, el trabajo en equipo, motivación y comunicación. E.B. Asociados es una empresa cuyos servicios están direccionados en el campo del desarrollo humano, del desarrollo organizacional. Trabajamos todo lo que tiene que ver con el área de capacitación en habilidades blandas, como son liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación. Y sobre todo lo que habíamos mencionado del tema de capacitación en argumentación y persuasión. En el año pasado, en el 2019, tuvimos la oportunidad de capacitar a importantes empresas del sector automovilístico en Quito y en prácticamente todo el país. Y eso nos ha dado la pauta para que este programa se haya convertido en una verdadera fortaleza para nosotros y en un aliado estratégico para nuestros clientes. Una de las cosas que tenemos claro en E.B. Asociados es que la razón de nuestro trabajo es que nuestros clientes consigan sus objetivos. Entonces, todo lo que nosotros montamos, todo lo que nosotros estructuramos, todo lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, lo que hace básicamente es facilitar la consecución de sus objetivos. No importa si sus objetivos son comerciales o son sus objetivos de desarrollo, lo que nosotros hacemos es apuntalar la consecución de estos objetivos. Infórmese sobre nuestro socio en www.stalintraining.com Para contactos, llame al celular 096 96 8 70 54.